Diario del Puente a la Libertad de Saint-Germain. Locución Ani Sissi. Producción y edición Antonio Araujo. El libro de la vida. El puente, julio de 1953. A medida que la luz electrónica, pura y amorfa, fluye hacia adelante desde la presencia, la conciencia del individuo se convierte en la pluma, y sobre el libro de la vida se escribe la historia del uso de tan inapreciable energía. El alma escribe muchos volúmenes de esta índole, los cuales se cierran cuando el último aliento deja el cuerpo y le son dados al ángel del registro para ser leídos en los salones del karma. Luego, cuando al alma se le asigna a un ámbito en el cual su luz podrá expandirse de la mejor manera, debe esforzarse por reescribir cada página sobre la cual las sombras del pensamiento y sentimiento humanos impusieron la oscuridad por encima de los soplos del ser superior. Y una vez más, cuando el alma llega a un nuevo nacimiento, el libro se vuelve a abrir, frescas todas y cada una de las páginas, y una vez más vuelve a escribir. Pero, encarnación tras encarnación y centuria tras centuria es la misma novela la que se escribe con muy pocos cambios. Finalmente, cuando el alma se despierta, es que se escribe el libro de la victoria, se le cierra con broches y se le entrega al cuerpo mental superior o ser crístico, que la recibe con una oración de acción de gracias y alegría por haber concluido el largo viaje. Y, al mismo tiempo que la presencia de fuego blanco anuncia las buenas noticias, todo está consumado. El alma triunfante entra a los portales de la casa del padre para no salir nunca más. Reducción de la luz y la energía El puente, agosto de 1953 La actividad natural de la luz consiste en elevarse. Aquellos que sirven reduciendo las bendiciones y poderes de las octavas superiores, tienen que aprender a encarnar energía, condensarla y dirigirla mediante el control consciente de esos centros que conforman el molde magnético y poder directriz de esa energía. Los agentes naturales para atraer, encarnar e irradiar las virtudes divinas de Dios son los miembros de la hueste angélica, así como también los devas y elementales que se han convertido en constructores de la forma y espíritus guardianes de religiones, razas y movimiento de toda índole beneficiosa y constructiva. Estas inteligencias reducen la radiación de la luz de Dios, suavizando la gloria del Sol central, al mismo tiempo que el Sol físico tempera la luz del Sol central para bendición de las evoluciones de la Tierra. Mi empeño actual consiste en enseñarle a la humanidad cómo convertirse en focos conscientes de esta índole para recepción y distribución de las bendiciones espirituales desde nuestra octava. Este es el propósito del ceremonial de mi rayo. Esencia del Maestro Ascendido El Puente, Septiembre de 1953 Después de que se la despoja a la personalidad de todo sentido de importancia y vanidad, después de que se encuentra con que es nada, entonces el espíritu comienza a elevar la conciencia suavemente, pero de manera sostenida, alturas cada vez mayores, desde donde no hay retorno a las trampas de los sentidos. Este es un proceso voluntario e individual, con el cual ninguna otra corriente de vida puede interferir. El alma pierde todo sentido de responsabilidad personal y, no obstante, al perder ese sentido de responsabilidad personal, por alguna parte en particular de la vida, se hace consciente de una responsabilidad universal por la vida por doquier. Esa liberación de las cadenas de servir a la personalidad lleva al espíritu a un entendimiento de las palabras de nuestro gran Maestro. Cuando yo soy elevado, igualmente son elevados todos los hombres, y la conciencia que asciende, escalando el monte del logro, se convierte en un poder acelerador de la conciencia total de todos los pueblos. En tanto que una persona todavía se siente identificada con alguna parte diferenciada y separada de la vida, todavía no ha puesto pie sobre las regiones superiores del santo monte. Cuando uno se yergue desnudo, despojado de toda atracción individual, habiendo reemplazado el amor de la parte por el amor del todo, entonces la gran ley cósmica, cual un águila alada, baja en picada y rápidamente se lleva sobre su lomo a la conciencia individual, devuelta al punto de unión con la divinidad, la búsqueda de la propia divinidad, el puente, octubre de 1953. Se han escrito resmas de literatura, añadiendo a la reserva del conocimiento oculto y metafísico, pero el requerimiento de la hora consiste en presentar enseñanzas sencillas que pueden aplicarse individual y colectivamente en atar las energías de la humanidad de la tierra a las energías de la gran hermandad blanca en un servicio cooperativo y vigente. No basta con gozar de las experiencias místicas de los santos, sabios e iniciados del pasado, ni indirectamente estremecerse hasta la exaltación por el logro de un hermano o hermana, así como tampoco tener una percepción mental del intrincado plan de la creación. El hecho de que el planeta y su evolución individual, aun a pesar de todo este conocimiento, permanece atado, es prueba irrefutable de que el servicio actual, en el cual el estudiante se le estimula, mediante el conocimiento de su capacidad de participar en los servicios que ocupan las energías de la jerarquía en este preciso momento, es la actividad de la ley que probará ser la más eficaz en el progreso hacia adelante de la raza en la actualidad. El control de cataclismos El puente, noviembre de 1953 ¡Oh! La visión del futuro es maravillosa. Si tan solo pudiera impartirla con la claridad suficiente, de manera que pudiera entrar a sus conciencias externas, sé que los encendería con un entusiasmo que nunca más habría de languidecer. Atraer a ciertas corrientes de vida en ciertos puntos de la superficie de la Tierra que están dispuestas a establecer, a través de las energías de sus propias corrientes de vida, centros irradiantes que nosotros podamos utilizar como si fueran nuestros propios cuerpos, constituye uno de mis más profundos deseos. Luego, sin mayor preaviso, destellando el fuego sagrado a través de estos conductores vivientes, podríamos prestar una asistencia que podría mantener en equilibrio y bajo control plagas, epidemias y actividades cataclísmicas, así como los múltiples flagelos que parecen interactuar sobre la pantalla de la vida y acosar a la humanidad. Esto se ha hecho a lo largo de las edades, en Atlántida, en Lemuria, en la civilización de hace 70.000 años, donde todos nos congregamos y controlamos las condiciones mediante la luz. Habían ciertas corrientes de vida que tenían afinidad con la paz, otras con el poder, otras por la llama y sustancia de la sanación. Y allí, acopiado dentro del foco del templo, estaba el alimento para todas las masas que constituían esa civilización. Conciencia de liberación El puente, diciembre de 1953 ¿Cuál es la causa de la liberación? Dios, la identidad divina de cada hombre, tiene dentro de sí la realización inherente, innata, de que la liberación y la santidad son uno. El fiat divino de vida es expansión, desenvolvimiento y perfección, cualidades estas que requieren de liberación a fin de manifestarse. Un apretado capullo de rosa requiere liberación para convertirse en una rosa hecha y derecha. Aún el poder de Helios requiere liberación para brillar. No existe tal cosa como progreso o evolución o, de hecho, ser sin liberación. Ustedes podrían decir que liberación es Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar. Liberación es Dios en acción. El Dios tamásico, durmiendo en la noche solar, no degusta ni disfruta de los frutos de la liberación. Pero, cuando el primer estremecimiento tiene lugar en el amanecer cósmico de un sistema solar o en el nacimiento de un pájaro, la liberación sacude. Yo soy el sol de la liberación. Es mi gran privilegio expandir la causa de la liberación en el plano terrenal. No es una cualidad que se le inyecta a una corriente de vida, ya que el amor por la liberación es tan inherente dentro de la vida como el amor por la misma vida. Liberación y expansión son una. Liberación y actividad son una. Liberación y Dios son uno. En este nuevo día, dedicado a la liberación de todo un planeta y de este sistema de mundos, verán el poder de Dios estirándose y rompiendo las cadenas de la limitación. Convicción del amor del Maestro. 25 de abril de 1953. Los amo, los amo, los amo. Digo esto con un propósito hoy. Desde el corazón del gran Sanat Kumara ha venido el mensaje de que yo debería traerles la convicción que entrará profundamente en el corazón de su mundo emocional de que yo los amo. Siempre los he amado y siempre los amaré. Oh, ustedes no tienen idea del miedo, la duda y la incertidumbre que se han incrustado en la energía de sus cuerpos internos. no sólo a través de sus experiencias actuales y pasadas, sino también a través de centuria tras centuria cuando el temor de Dios era el látigo en manos de los sacerdotes y la condenación eterna, la medida por la cual el alma de un hombre se salvaba o se condenaba al olvido y no se regía por la palabra y precepto. Yo vengo de una hermandad que ha aprendido la ley sencilla, no ofender ni ser ofendido. Recuerdo mucho antes de alcanzar la victoria lo que mi maestro me dijo. Podrás ofender inconscientemente, hijo mío, hasta que, mediante el uso del fuego de purificación, hayas sacado de tus cuerpos internos y de tu mundo físico ciertas tendencias, pero eres ofendido conscientemente. A partir de este momento se convierte en responsabilidad tuya estar pendiente de que tu conciencia no le dé entrada a ninguna ofensa. ¿Acaso no sería un algo lastimoso que nosotros, que somos los pastores de la humanidad, la única esperanza para la redención del planeta y su gente, fuéramos a ser ofendidos por la conciencia de aquellos a quienes hemos protegido durante siglos? ¿Midamos con inteligencia las palabras que pretenden salir de los labios de quienes son los guardianes de la raza? Hace muchos pero muchos siglos cuando por primera vez traje la llama de la liberación a esta tierra viví con pastores, hombres burdos, soeces y sin maneras, hombres que comían carne cruda con sus manos y que bebían el vino de la uva pisada. Y, sin embargo, ¿acaso esta gente golpeaba hasta morir la oveja o carnero que se desvió del camino y se enredó en zarzas o que se cayó por un despeñadero? ¡Oh, no! Estos hombres burdos la traían de vuelta a la seguridad cuando era posible, la restauraban al rebaño y la sostenían en toda manera posible de acuerdo a la inteligencia de su vida. ¿Sería posible para un Elohim quien, obedeciendo las indicaciones del sol de un sistema, creó un planeta que, con la ayuda de los elementos, sostuvo cuerpos físicos para una evolución durante millones y millones de años, decretar la aniquilación y muerte espiritual para un puñado de hombres que eligen el sendero de la liberación? ¿Sería posible que los señores del karma, sentados impersonal y desapasionadamente en sus tronos cósmicos, quienes con tal cuidado examinan a cada alma y le dan a cada vida oportunidad tras oportunidad de encarnar, aliviando el peso del karma de manera que esa alma no tenga demasiado que soportar en alguna vida? Tomen entonces un puñado de corrientes de vida y exterminen todo el bien de esa vida únicamente por no hablar del bien generado en siglos pasados, remontándose a cientos de miles de encarnaciones? ¿Para qué existe entonces la ley del amor? ¿Para qué existe entonces la hermandad dedicada a la elevación y la redención de la raza? Mucho mejor hubiera sido que Sanat Kumara hubiera permanecido en Venus y que la disolución de esta pequeña estrella hubiera tenido lugar en aquel entonces. Los amo no por lo que son ni por lo que pueden hacer por mí, sino porque ustedes son vida, porque son parte del Padre, porque son los niños destinados a levantarse y a caminar, llevando puestas las túnicas de la liberación, porque yo sé lo que ustedes serán, al haber examinado la gloria de su propia presencia individualizada. Hace 70.000 años le hablé a cada uno de los aquí presentes y, al verlos a los ojos, les dije entonces que nunca los dejaría ir y ustedes han recordado esto dentro de sus corazones, de lo contrario no hubieran respondido a mi empeño. Verán, estamos recreando mi presencia con el Gran Director Divino cuando se me pidió que entrara al corazón del silencio en el campo de batalla. Sin embargo, en aquella ocasión yo no gozaba de la liberación que ahora tengo, pero ustedes están teniendo la oportunidad que yo experimenté entonces. Mensajeros calificados Amados corazones, mucho cuestionamiento ha surgido en las mentes de hombres y mujeres fervorosos que sinceramente desean sentarse a los pies de los maestros en cuanto a quién está calificado para llevar su palabra. midan bien esa palabra. Una puerta se abrirá y la oportunidad de las edades viene y la palabra entró. Pero entonces, a medida de que la sombra de la personalidad crece tanto que sólo un destello de nuestra luz puede llegar a los corazones y la vida nos ofrece otra oportunidad, tenemos que tomarla aprovechando cada momento mientras que la puerta esté abierta. Sí, son muchas las puertas que llevan al reino y los maestros están parados en muchas de ellas. Doquiera que estén el amor, la paz, la esperanza, la fe, allí estamos nosotros. Allí donde estén el temor, la duda, la incertidumbre y la amenaza, ustedes encontrarán que la sombra de la personalidad ha cerrado prácticamente toda la luz, salvo por el destello de la misericordia que seguimos vertiendo a través de esos corazones fervorosos que vienen. Al hablarles hoy con un propósito definitivo, vuelvo a repetir, los amo. No hay nombre, mensajero, palabra escrita ni duda sutil desde el interior de su propia naturaleza o la de otra persona que pueda quitarles la confianza de que los amo. Y no cesaré de amarlos hasta que se encuentren en esta octava, libres, conmigo. Ahora estén en paz y avancen en la luz. Algún día toda la tierra tendrá que medir la palabra de Dios mediante la luz de sus propios corazones y la inteligencia dentro de la conciencia y nosotros nos esforzaremos siempre por ayudarlos a recordar no temerle a hombre alguno. La duda y la incertidumbre surgen del miedo y todas estas cualidades se disolverán cuando ustedes puedan permanecer en el equilibrio calmado de su propia llama divina y decirle a toda vida no en chorritos sentimentales emocionales y espasmódicos sino constantemente calladamente o cuando sea necesario audiblemente te amo trátese del individuo con quien ustedes sirven de su servicio a la vida en el mundo de los negocios o en casa o de los objetos inanimados que utilizan para servir es la alquimia más maravillosa en todo el mundo y pueden mantenerse libre de tantas de estas tensiones que se acumulan ya que si aman su servicio este fluirá felizmente hacia el logro amados amigos los amo a todos y cada uno de ustedes y a ti amada lotus también te amo y cuando llegue el día en que todos estén libres con los brazos abiertos los corazones levantados las almas purificadas verán como les he hablado de la verdad de Dios importancia del reino angélico mayo de 1953 amados corazones de grandísima luz ¿saben ustedes por qué tengo tanta confianza en sus corrientes de vida? pues porque a lo largo de las centurias desde la primera vez que fui investido con el privilegio y honor de traer la llama de la liberación a esta tierra ustedes han estado conmigo y a mi lado y era tras era han perdurado hasta el fin de la particular expresión de liberación anhelo que llegue el día y la hora en que pueda descorrer el velo de maya y permitirles contemplar los gloriosos colores de su propio cuerpo causal así como también el rápido torrente de luz electrónica tal cual ustedes denominan su corriente de vida ya que una vez que puedan ver el poder el momentum y la energía que están acumulados allí y que son descargados dentro del latido de su corazón verían que no los he escogido a la ligera para ayudarme en mis esfuerzos por liberar toda vida aprisionada en la inversión de mi energía de vida en pro del establecimiento de la liberación para la humanidad de la tierra he recibido una gran asistencia de parte del amor insondable de ciertas corrientes de vida las cuales conmigo escogieron encarnación tras encarnación para dedicar las energías y talentos de sus seres individuales a esta causa cuando quiera y doquiera que veo un grupo de mis amigos reunidos en asociación sencilla y armoniosa es como ver un álbum de fotos favoritas solo que mi álbum se remonta a centurias de tiempo y mi amor y las dulces memorias que envuelven a cada uno de ustedes constituyen un gran placer y júbilo volver a servir con ustedes una vez más y anticipar nuestra reunión consciente cuando ustedes también se hayan convertido en esa llama de la liberación en toda su plenitud cuando el hombre se involucra en un servicio que es de beneficio impersonal para la vida poco se da cuenta de cuán permanente es el registro que esto causa y de cómo cada gesto cada pensamiento y cada sentimiento impreso sobre la sustancia maleable de luz electrónica vendrá a la expresión de nuevo en alguna actividad futura misericordiosamente no obstante hemos escogido eliminar algunas imperfecciones impersonales transferidas desde vidas pasadas de algunos de ustedes ya que estos registros etéricos están propensos a ser puestos en acción cuando congregamos una vez más a chelas no ascendidos en el empeño mediante la unificación de las conciencias para promover una causa cósmica importancia de las huestes me gustaría traer a su memoria ahora la importancia de las huestes déficas y querúbicas así como también el poder de los seres seráficos en toda la atracción de las corrientes espirituales para el establecimiento y sostenimiento de un empeño universal tal cual les consta la atmósfera inferior de la tierra está saturada con efluvia compuesta de la energía calificada destructivamente la cual emana constantemente de los incontrolados centros de pensamiento y sentimiento de la humanidad sin embargo mediante la invocación la aplicación y el uso inteligente y consciente del fuego sagrado en sus actividades de limpieza y purificación se han mejorado mucho las condiciones especialmente en el hemisferio occidental durante los pasados 20 años bajar la conciencia desde la octava de los maestros ascendidos y mantener su contenido sin que sea perturbado hasta que pueda ser traducido para las mentes externas de seres no ascendidos no es una tarea fácil ni pequeña sin embargo para facilitar este servicio las huestes seráfica y querúbica así como también algunos de los grandes ángeles devas se ofrecen voluntariamente al comienzo de cada movimiento cósmico para crear una matriz artificial o cáliz y dentro de sus propios cuerpos sostener la palabra o mensaje según fuera descargado desde el corazón del ser oficiante no sólo antes de ser descendido dentro de la octava física sino después de que ha sido registrado a través de las energías vitales del representante a través de quien se le da expresión en el mundo de la forma es sostenido allí como un sol miniatura irradiando constantemente así como la luz de un candelabro ilumina un salón cuando la corriente eléctrica está encendida querubina lovely cuando el amado mahachohan escogió proveer un canal a través del cual las energías de los maestros pudieran seguir llegando cual torrente ininterrumpido a las corrientes de vida dispuestas a aceptar nuestro mundo y que a través de los sentimientos pudieran reconocer la verdad y realidad dentro de esa palabra un bendito ser querubico a quien ustedes han escogido llamar querubina lovely se ofreció para convertirse en protectora o guardiana silenciosa o portadora del cáliz a través de la cual ese material a medida que se pusiera de manifiesto pudiera mantenerse inviolado y estar siempre protegido hasta ser utilizado por la presencia maestra que deseara descargarlo de tiempo en tiempo según se presentara la ocasión si no fuera por estos seres angélicos sería casi imposible mantener un contacto lo suficientemente fuerte a través del cual una sucesión de pensamientos e ideas consecutivas pudieran llegar a la conciencia de la humanidad y me gustaría pedir que la atención del cuerpo estudiantil se vuelva hacia esos bellos seres celestiales quienes con gran amabilidad altruismo y devoción han elegido renunciar al placer y felicidad de morar en los ámbitos de perfección para convertirse en amortiguadores conscientes por así decirlo dentro de la sustancia de los ámbitos psíquico y astral a fin de que se pueda mantener abierta una línea vital se pueda iluminar a corazones y conciencias y mediante la comprensión iluminada de algunos la humanidad en general pueda ser elevada iluminada y liberada preparación meticulosa en este punto me gustaría llamarles la atención al hecho de que estos discursos de los maestros ascendidos se planean cuidadosamente y se preparan de antemano para prestar un servicio específico no sólo para quienes tienen el privilegio de estar presentes en sus cuerpos físicos durante su presentación sino también a través de nuestra radiación siempre nos esforzamos por elevar la conciencia de la raza mediante la infiltración de sus mundos mental y emocional con el espíritu de la verdad antes de cada clase o reunión el amado querubín o ángeles de la forma crean una gran cúpula de luz flameante alrededor del edificio o propiedad donde se llevará a cabo el servicio y la presencia maestra examina meticulosamente las corrientes de vida de todos aquellos que habrán de participar en el servicio de manera que pueda fluir la descarga exacta para producir el mayor beneficio en cada uno de los presentes el propio Mahachohan 24 horas antes de descargar la información que aparece en el buletín estudia cuidadosamente a cada corriente de vida que se beneficiará por dicha publicación de allí que cuando estamos acumulando energía hasta llegar a un punto culminante es parte de la sabiduría que se ejerza un gran cuidado y discernimiento en las invitaciones a comentes de vida que habrán de participar de ese banquete espiritual porque se hace necesario que el maestro presidente cambie toda la corriente de su discurso si a quienes él ha invitado se les unen otros que todavía no están preparados para digerirlo en Lemuria en Atlántida en la primera época de Egipto y Grecia y de hecho en toda civilización en la que se reconoció a la llama como el poder supremo y donde se reconoció y consultó a los maestros de sabiduría como la autoridad final para el progreso de toda vía de servicio corrientes de vida escogidas siempre representaron el centro corazón estas fueron quienes atrajeron las poderosas corrientes espirituales que estaban preparadas para conocer a Dios cara a cara y que fueron entrenadas para dirigir esas corrientes a otros debajo de ellos en la escala de la evolución cuando entramos a la acción más profunda de la ley cuando ponemos de manifiesto la explicación y entendimiento que están contenidos dentro de dicha ley y cuando lo tenemos preparado en secuencia ordenada no beneficia a ninguno de los presentes que nosotros nos veamos compelidos a reducir la radiación de la reunión debido a la indiscreción de alguien de invitar a estas reuniones esotéricas corrientes de vida que no están preparadas para ello más aún el tremendo requerimiento de la hora es tal mis amados que deseamos poner de manifiesto cierto entendimiento del fuego sagrado el cual de poderse incorporar a sus conciencias seres y mundos será una actividad transformadora y los preparará para ser un ejemplo manifiesto de nuestro amor luego desde su corazón podrán proyectarse al mundo para bendecir al resto de la vida es un panorama muy bello cuando se contempla la presencia de un hombre y se ve su corazón como un imán atrayendo desde el sol la corriente electrónica de vida que es su propia corriente de vida ver esa energía asumiendo la forma y patrón de su propio plano divino y luego ver esta sustancia luz pasar a través de su comente de vida y salir al mundo no sólo es diferente el diseño en cada una de estas exquisitas formas que representan el patrón de la corriente de vida de todos los hombres sino también el color y el sonido y cuando un grupo de personas se congrega para prestar un servicio armonioso los ángeles devas quienes son los constructores de la forma entretejen esos diseños y colores y los envían adelante a prestar el servicio que pueda requerir la necesidad de la hora entrenamiento de sucesores en mi corazón surge un grandísimo sentimiento de gratitud cuando contemplo el maravilloso desarrollo de sus facultades concentradas y la pureza de propósito dentro de las corrientes de vida que se han dedicado a mi causa muchos hombres y mujeres han salido de toda una vida de esfuerzo sin un constituyente o alumno yo me he encontrado en esa poco envidiable posición más de una vez de manera que ahora me considero muy afortunado y estoy lleno de una gran esperanza por el hecho de que el desánimo no ha causado amargura en sus sentimientos pero que al igual que yo ustedes han estado dispuestos a limpiarse las rodillas pararse rectos y avanzar en su sendero asignado en mi nombre me ha tomado mucho tiempo plantar la visión de liberación lo suficientemente hondo en los corazones y conciencias de los hombres para comenzar a ver manifestaciones de su existencia en el transcurso de los próximos 20 años porque ahora veo creciendo desde las raíces de amor y fe dentro de cada uno de sus corazones una bella flor la presencia y fragancia de la cual será la rendición no sólo de las almas encarnadas actualmente sino también de todos aquellos que están a la espera de una oportunidad para pasar por las puertas del nacimiento y lograr su maestría te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento por favor en reciprocidad dale like comenta suscríbete al canal y comparte este vídeo de esta forma este conocimiento llegará a mucha más gente gracias 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 soy Anisisi dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal no te pierdas el próximo vídeo no te pierdas